Soy Robert Costa y hoy estaremos hablando de una hermosa historia de misión. En estos momentos estoy parado en una ciudad muy importante. Aquí se dio la primera bienvenida a dos jóvenes misioneros. Me refiero a Frederick Bishop y Thomas Davis. Tras un largo viaje en barco de 54 días, partieron desde San Francisco, en el estado de California, y ellos llegaron a las costas de Chile, un 8 de diciembre de 1894. Con tan solo dos dólares y cincuenta en el bolsillo y sin una palabra de español en su vocabulario, estos dos hombres aceptaron el desafío de venir a predicar el Evangelio con la confianza de que el Espíritu Santo los capacitaría y proveería para sus necesidades. Frederick Bishop nació en Inglaterra en 1864 y pocos años después su madre decidió trasladarse a los Estados Unidos, donde más adelante entraron en contacto con las enseñanzas presentadas por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y después de unirse a dicha congregación, Frederick se dedicó a la venta de literatura cristiana y entró a estudiar en Halesworth College. Fue ahí donde se le extendió la invitación para viajar como misionero de sostén propio a Chile. Y en vista de que la Iglesia Adventista recién estaba trabajando en su estructura, no contaba con los medios económicos para mantener a sus misioneros. Pero eso no impidió que Frederick, junto a otro vendedor de libros, Thomas Davis, partieron rumbo a Chile en una aventura que cambiaría sus vidas. Sin embargo, para ser un misionero no es necesario viajar tan lejos. Puedes encontrar a personas con necesidades físicas, emocionales y espirituales en cualquier parte del mundo, incluyendo tu propia comunidad. Si no sabes cómo ayudar, pídele a Dios que te dé discernimiento y te ayuda a descubrir tus dones. Sabes que uno de los menos apreciados, pero de los más necesarios, es el de la amabilidad, el gozo y mostrar interés genuino por el bienestar de los demás. Tal vez tengas el don de la organización o el de visitar enfermos. Tal vez puedes cocinar muy rico y puedes preparar alimentos para alguien que lo necesite. O ayudar a una madre ocupada a limpiar su casa y cuidar de sus hijos. Tal vez no tienes mucho tiempo, pero cuentas con los recursos económicos para apoyar un ministerio. O tal vez tu iglesia ofrece un ministerio de servicio a la comunidad, en el cual puedes participar, ya sea dando cursos de inglés o de computación o algún otro tipo de entrenamiento. En fin, hay muchas oportunidades para servir. Lo cierto es que ninguna obra de bondad es demasiado pequeña y puede traer alivio a los corazones de quienes más lo necesitan en estos momentos. Frederick Bishop y Thomas Davis llegaron a estas costas a trabajar como colportores. Y tú tal vez en alguna ocasión ya te hayas encontrado con alguien como ellos. Tal vez hayas recibido la visita de una de estas personas en tu hogar o en tu negocio. En la actualidad, los colportores usualmente son estudiantes universitarios que venden literatura para poder costear sus estudios, o adultos que dedican su vida a la venta de libros cristianos para ganar su sustento mientras predican la palabra de Dios. Pero para Frederick y Thomas, esa obra no era nada fácil. Primero, en ese tiempo no contaban con literatura cristiana en español. Y aunque la tuvieran, Sudamérica es un continente tan diverso que en cada país existen diferentes costumbres y dialectos de región en región. Y con gran cantidad de inmigrantes europeos en Chile, inicialmente lo más práctico para estos hombres, que no hablaban nada de español, era enfocarse en los ingleses, franceses y alemanes que se encontraban desparramados en diferentes puntos del país. Y digo práctico, entre comillas, porque les tocaba atravesar largas instancias para recorrer Chile de punta a punta. Los escasos medios de transporte atrasaban su obra. Las carreteras no estaban tan estructuradas como ahora y la manera más simple de viajar era por barco, aunque era muy lento. Otro gran desafío para Frederick y Thomas era el clima y la geografía. Al norte del país se encuentra el desierto de Atacama. ¿Te imaginarás vendiendo libros bajo un calor extremo? Además, de norte a sur atraviesa la cordillera de los Andes. Para llegar a algunos puntos se podía viajar solamente en mula. Y otro detalle más. En Chile hay frecuentes terremotos y a uno de ellos incluso le tocó pasar el susto de un fuerte sismo. Pero quizás la prueba más difícil era que no toda la gente estaba dispuesta a recibirlos con amabilidad. Hubo ocasiones en que estos hombres fueron expulsados de ciertas comunidades y a veces les quitaban sus libros. Esas cosas pudieron haber desanimado a Frederick y a Thomas, pero al contrario, les animó a practicar más el español para continuar esparciendo su misión hasta alcanzar otros territorios. Cuenta la historia que un día mientras Frederick Bishop y Thomas David se encontraban en Santiago, la capital de Chile, decidieron ponerse a practicar el español leyendo la Biblia. Uno iba leyendo los versículos bíblicos del Salmo 103 en inglés. El otro lo iba repasando en español. Y mientras caminaban por la calle haciendo este ejercicio, se les acercó un joven de origen suizo llamado Víctor Thoman diciendo que los había visto en un sueño repitiendo este mismo Salmo que acababan de leer. Bueno, ellos se juntaron entonces para comenzar a estudiar la Biblia y finalmente Víctor terminó aceptando el mensaje adventista. Sorpresivamente, en ese mismo tiempo, el hermano de Víctor Thoman, Eduardo Thoman, también estaba siendo expuesto al Evangelio por otra familia de apellido Balada a la que previamente Frederick y Thomas ya habían visitado, con quienes habían estudiado la Palabra de Dios y que también habían aceptado el Evangelio. Ahora, estos dos hermanos aceptaron el Evangelio al mismo tiempo en diferentes circunstancias, pero de cierta manera bajo la misma influencia de estos dos jóvenes. Y es que debes recordar que cuando tú te dejas usar por Dios, Él se encarga de los resultados. Nos dice Isaías, capítulo 55, versículo 11, Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ciertamente no hay palabras para describir el impacto que el testimonio de estos dos hombres ha tenido en la historia de la Iglesia Adventista en esta parte del mundo. Lo que sí sabemos es que gracias a su obra negada, muchas personas que aceptaron el Evangelio fueron e hicieron lo mismo. Su misión traspasó fronteras, abriendo paso para que más personas conozcan a Cristo. Los hermanos convertidos, Víctor y Eduardo Thoman, más adelante fueron pastores adventistas y colaboraron con el desarrollo de la literatura cristiana en español. Eduardo Thoman desarrolló la primera casa editora adventista en Sudamérica, que luego se trasladó a Argentina y que opera hasta nuestros días. Víctor Thoman, por su parte, inauguró la primera escuela adventista del país, que más adelante se convertiría en lo que hoy es la Universidad Adventista del Chile, una institución donde se prepara a jóvenes para ser excelentes profesionales con valores que perduran hasta la eternidad.